1, 2, 1, 2, 3, 4 2, 2, 3, 4 Cuando las muelas empiezan a ceder y el cansancio no es el mismo de ayer, llega una bruja mala que se llama vejez. No hay nada comparado con la sabiduría que te dan los años, que te da la vida. Caminar las calles en los años treinta, no hay nada comparado con un trago de champán, una mujer bonita y una mesa de billar. Que te da la vida. Tu sombrero de gánster, tu cabardina y tu loción. No hay nada como un hombre de palabra y corazón. Cuando las muelas empiezan a ceder y el cansancio no es el mismo de ayer, llega una bruja mala que se llama vejez. No hay nada comparado con la sabiduría que te dan los años, que te da la vida. Caminar las calles en los años treinta, no hay nada comparado con un trago de champán, una mujer bonita y una mesa de billar. Chau. 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 Chau.